Yo la vi pasar, ella tiene algo sensual, que me va a matar. Aquí le presento a mi nena Postelana, la que es pero que le da la gana. A mucha plata tiene su lana y no necesita de ninguna lagra. Si ella sale sola a magazinear, siempre tiene plata para gastar. No es envidiosa, un poco celosa, y si me llama, ella me busca. Nos pasamos por la isla, debemos regar, alto crédito para enganchar. Si ella me llama y fuye su ala, mi nena es hermosa. Si tú supieras lo que siento, que cada vez que cerca yo te tengo. Si tú supieras lo que siento, que cada vez que yo te tengo. Siento que es un sueño, un sueño, tenerte cerca de mí. Hoy no voy a olvidar tu cuerpo cuando te tengo aquí. Si tú supieras lo que siento, que es un sueño, un sueño, tenerte cerca de mí. Hoy no voy a olvidar tu cuerpo cuando te tengo aquí. Su mirada a mí me fascina, y su cuerpo a mí me domina. Nena fina, vamos arriba, su mirada a mí me fascina, y su cuerpo a mí me domina. Ya lo dejas de mí, Mónica. Vamos a hacer un pío, vamos a hacer un pío reggaetón. Vamos a hacer un pío reggaetón. Vamos a hacer un pío reggaetón. ¿Cómo dice? Ten jean. Ok, vamos a hacer un pío reggaetón que se va. Déjame descontrolar. Me controla mi pensamiento. Me rola todo el aliento, y no puedo evitarlo. Dente en mi mente tu controla, meAN que este visiropa. Y a mí si te dejas sola, porque yo llego a toa. Dente en mi mente tu controla, meAN que este visiropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!